Música Hey, buenos días copas, bienvenidos al vlog del día de hoy Lo que vamos a hacer ahorita es subir el video de ayer porque Si, apenas estoy prendiendo mi computadora Me vine aquí a la sala otra vez porque como se me hizo tarde Voy a tener que subir el video, o más bien el vlog de ayer Desde aquí de la sala, con la conexión de mi cuñado como dije porque está más rápido Si, como pueden ver, son las 10 de la mañana Acá ahora 10.51, casi las 11 Y si, ha subido el vlog rápido porque está bueno, está bueno el vlog de ayer La verdad me divertí mucho haciendo el vlog y viviendo lo que pasó ayer Pero bueno, ok, pues aquí empieza el vlog del día de hoy No mames, estoy aquí en mi cuarto, hace rato estaba en la sala como ya les dije Subí el vlog y todo el pedo, fui a desayunar Y ahorita estoy viendo, tengo como, tengo casi dos horas viendo a estos cabrones Bueno, lo estaba escuchando en el fondo, nomás como si fuera un podcast Pero si, tengo como dos horas escuchando a estos cabrones hablando del pedo que pasó En, 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 aquí en Tijuana, en los premios de Tijuana Porque cada vez había otros otra vez Que los organizó Mare y Lara, algo así Y si, si es un desmadre, como dije yo no fui La verdad no me interesó ir Tanto, tanto desmadre, nomás para unos pinches premios Pero si, y está aquí el pinche Abby Este güey si lo conozco, este güey no lo conozco Pero es su canal, Enrique Ibarra Y está el güey de One Way Show Que tampoco lo conocí hasta apenas ahora Bueno, si lo he escuchado de él, pero no he escuchado O ha visto como se veía él O que es lo que hace en su show Que tengo pensado en yo ahora si checarlo Porque se cura, se ve que está chingo en su pedo Pero que es madre tancando el palo a todos A la verdad, a los organizadores A todo lo que pasó, el after party Y que bueno enterarse de que De todo el pinche desmadre que pasó O sea, dijeron que estuvo chingón en el evento y todo Pero, pero si, hubo muchas mamadas Y si quieren verlo, pues aquí está Pueden meterse al canal de Enrique Ibarra Se llama La Choreja Como pueden ver ahí abajo Muy para la oreja Porque están hablando del mundo de la farándula Pero del mundo de YouTube Tijuana Pero bueno, no sé, nomás está Oh mames, dura 5 horas esta madre No creo que lo vaya a ver todo Pero, pero si, no sé Estoy muy entretenido O sea, no se voy a escargar en el palo a todos Si, si Esa Esa es mi, mi Mi mañana mediodía Y casi no grabé el día de hoy Ahorita voy a ir a la casa de la Claudia Y si traigo la misma camisa de los Zonkis otra vez Porque vamos a ir al juego de los Zonkis otra vez Dije otra vez dos veces seguiditas Pero bueno Deja apagar la luz aquí en mi cuarto No vayan para allá atrás porque hay un desmadre, ok Y si Vamos Allá voy a ir a comer ahí en su casa Y como dije al ratito Vamos al juego de los Zonkis Se fueron corriendo Les dije que les jugo Dijeron que jugaban carrerita Les dije a las 3 1, 2, 3 Salió corriendo y yo me quedé aquí caminando No manches, no iba a correr Me duele la panza ahorita Es que vamos tarde Vamos 4 minutos tarde al juego de los Zonkis ya Pero bueno pues Ya vengo aquí caminando Le quedan los Zonkis ahora también ¡Eh! ¡Estoy! 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 ¡Estoy en YouTube! ¿Quién ganó? ¿Gané yo no? ¿No? ¿No? ¡Estoy en YouTube! 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 Y perdimos gracias a Lalito, porque no se dañó, se dañó y habíamos ganado como por 100 puntos de ventaja. ¡Corre! 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 No, ni te vi. ¡Flash! ¡Ni te vias ya! ¡Lalito! Espérate, te lo has robado. Ahí está. ¡Tu bebida! La corrida, qué pedo. ¡Tu bebida! Intentó ganarle clave, pero nada más no. Creo que no corre. ¡A que le llamo! ¡No! 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 Un saludo ganarle! ¡Los dos vayos! ¡Pe yes! ¡Nele! ¡No! 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 No, no, no. No no no! ¡Yo gané! ¡Yo me he subido! Yo me vayas y cerré la puerta y gané. Ok? ¡Bye! ¡Deja serstäbido! ¡Era quien se subiera primero! ¡No! Yo supíla primero, yo me he botado primero. ¿Quién tenía, vamos y vamos vayas y las llaves o qué? Me alcanzan a verle la trompilla de Pepito, la nariz y que siempre le estás amando. Pepito feo me mordiste. Ah si el Pepito mordiste. Jerry, 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 Jerry. Bueno pues piensa en la Claudia que no se peinó otra vez, pero bueno pues ya voy, uy uy que piensa, ah no, llame mi casa, que si, perdieron los honkis, pero me trae aquí un teléfono que está very cool, pero si lo quieren comprar aquí lo tengo, barato, bueno bonito y barato, pero si, espérense en la Claudia, que se acabó el vlog, ahora no salió tanto como ayer, ahora ni grabé casi, más bien ahora como 5 minutos el vlog, pero bueno pues ok, unos por otros, unos buenos y unos malos y unos cortitos y unos largos, sin albur, pero no nos vemos mañana, espérense en la Claudia. Bye! Y bueno pues compas, hasta aquí el vlog del día de hoy, hay que pasar directamente a los saludos, ya no hay que desperdiciar más tiempo. Se me hizo muy chistoso que varios de ustedes notaron que estaba diciendo INGESUM porque, no sé, es lo que se me ocurrió decir, no sé, cada que estaba en los juegos, en la montaña rusa, en el ratón loco y todo ese pedo, y varios de ustedes se dieron cuenta de eso, no sé por qué estaba dice, y dice, y dice eso, pero sí, se me hizo muy chistoso cuando lo estaba editando el video y también me di cuenta yo. Saludos a Pedro Portilla, Martínez. Agustín dice que moría de risa cuando Juan Pablo iba agarrando el palito así, están bien, no manches, todo aguitado con el pinche brazo todo roto. Ailey Lane dice que le pasó lo mismo, sí también a mí en el otro lado, y ya leí tu historia obviamente también, a mí también en el otro lado cuando cruzaba la línea hace como un año, todas las veces que cruzaba me mandaban a en especial secundaria, y no sé por qué, hasta que después una persona en la que finalmente quitó mi nombre del sistema me dijo, es que hay una persona con tu mismo nombre y la chingada, pero esa persona ni siquiera es mexicana, es puertorriqueña, creo que dijo, me dijo, ¿cuánto mides tú? y le dije, 6 pies, 3 pulgadas, me dijo, esa persona mide como 5 pies nomás, me dijo, nada que ver contigo, me dijo, ya lo borré del sistema, y yo como que, a ver si es cierto, la siguiente vez que pasé, pum, ya pasaba como si nada, pero sí, te entiendo la verdad, te entiendo, yo entiendo por lo que pasaste. Me gustó el comentario de Víctor Velázquez, dice, no ma, hasta yo me divertí en el parque de diversiones, qué bueno que se diviertan, tú y Claudia, haz una bonita pareja, gracias por el complemento, y sí, pues es que trato de hacer estos videos divertidos y que se sienta como que ustedes están ahí con nosotros. Julio Bolaño dice que compartió el video en su face, y que sus amigos lo vieron, y que cada que dos personas se suscribieron al canal, tú, muy bien. José Guadalupe Sánchez dice que lo bueno que no vomité a mi brother de al lado, cuando estaba en la montaña, pero sí, no manches, imagínense, imagínense, ahí al lado, dice, no, no, el que sí vomitó fue Juan Pablo, después se bajó de las sillas, de las sillas esas voladoras, se bajó y metimos dentro de las maquinitas un ratito, y de repente dijo, me dio la panza, se fue al botón de la basura y vomitó todo, no sé por qué no saqué la cámara de tiempo, pero pues dije, y ni modo, pero bueno, saludos a ti, José, hasta que raro. Saludos a Gema, y para finalizar, saludos a Uriel, que sí, de verdad, le dije a Claudia, voy a grabar las porristas nomás para mis compas, para que disfruten ese momento, no es porque, ay, estoy viendo a la muchacha en el que sea, se lo juro, que nomás lo haré para ustedes, si no preguntan la clave, ella va a comentar en los comentarios, bueno, si quiere, va a decir que sí, yo dije, hey, voy a grabarlo para mis compas, eh, pues no crees que es para mí, pero bueno, pues hasta aquí el vlog del día de hoy, espero haber disfrutado el video del día de hoy, como dije, dejo un comentario abajo de los que ustedes quieran, denle like al video, suscríbanse al canal y compartan los videos, que es lo que más me ayuda, para que cada vez hagamos más compas, y por bueno, pues nos vemos mañana en el próximo vlog, compas, que mañana es mi último día de finales, no, pues, hey, peace.